Gracias a todos ustedes, gracias a ustedes por estar siempre fieles, pendientes a la plataforma, al noticiero de Romeo Lemus News. Así es que yo les agradezco de todo corazón, sinceramente, que estén siempre en sintonía y se informen a través de esta plataforma. Miren, yo sinceramente pensé que después de las elecciones las cosas iban a calmar. O sea, dije yo, esto de la efervescencia, pues, esto de la oposición así tan visceral con sus ataques en contra del gobierno, del presidente, de los que apoyan al presidente en contra, de los que hacemos contenido a través de las plataformas como Romeo Lemus News, se van a calmar. Pensé yo, ¿verdad? O sea, dije, pues sí, porque esto tiene que ver porque quieren ver si ganan las elecciones y por eso es que se le iban a uno con todo. Pero fíjense que no. Decepciona, sinceramente. Yo quiero comenzar con esta reflexión. Decepciona, sinceramente, la forma como la oposición pareciera que todavía está en campaña. Pareciera que no le van a dar tregua al presidente, los pocos que son, pues, aun cuando son pocos, pero no le quieren dar tregua, ningún beneficio de la duda al gobierno y al presidente. Nayib Bukele, quiero comenzar con este video. Me da pena, me da lástima, me da asco, sinceramente. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la oposición. Eso es lo que ellos hacen. Vean. ¿Ustedes creen que tenemos una oposición alentada por Dios santo? ¿Ustedes creen que esta oposición merecía gobernar el país? ¿Ustedes creen que esto, sinceramente, es civilizado? No, hombre. Francamente, cada vez que hacen acciones como esta, la gente los repudia, los repudia, sinceramente. Es cierto que hay cosas que probablemente haya que mejorar en El Salvador, pero como lo he dicho antes, es, miren, por millas, por kilómetros, El Salvador hoy está mejor. Esto lo que demuestra es una bajeza realmente, dolor. Esto lo que demuestra es un nivel arrastrado de educación. Ni ha comenzado su segundo periodo, el presidente pareciera que los cinco años que le vienen al presidente van a ser de ataques al presidente, van a ser de descrédito para el presidente, van a ser de siempre continuar llevándole la contraria por llevarle la contraria al presidente. Yo no tengo ninguna duda que el presidente está obligadísimo a dar resultados, a dar resultados en el tema de la economía, sobre todo. Yo sé que hay bastantes cosas difíciles en El Salvador. Pero vaya, yo digo, es que esta es una oposición que se caracteriza solo por criticar, o sea, no proponer. Es que no proponen y además las propuestas que han hecho, sobre todo, vaya, en la campaña electoral, ninguna aceptó la población salvadoreña. Así es que me decepciona, sinceramente. Y ¿saben qué? Yo también le iba a bajar, pero la verdad es que no. Yo también dije, me voy a calmar un poco, pero la verdad es que no. Hay que continuar, obviamente. Hay que seguir entonces, al igual que lo está haciendo la oposición, de frente, dando la cara, honrando el compromiso de que vamos a apoyar lo mejor para El Salvador. Así es que, bienvenidos a Romeo Lemus. Vamos a comenzar con las informaciones. Miren, mis amigos, hay un video que anda circulando por ahí, que yo quiero que lo vean. O sea, para que vean de dónde venimos, es que ese video, y por cierto, en voz de uno de los principales opositores al presidente de la república. ¡Comenzamos! De entrada, vamos a comenzar con este video. Yo quiero que ustedes lo vean. Yo quiero que con este video recordemos, sinceramente, de dónde venimos. Es que es importante este video. ¿Saben por qué? Porque, después de verlo, ustedes van a decir, ¿Cómo es posible que esta gente, de la que comenzamos a hablar cuando comenzamos este programa, siga oponiéndose a estas cosas que se están dando en El Salvador? Se siga oponiendo al tema de la seguridad pública. Es que la misma persona que da esa conferencia de prensa, en tiempos de los gobiernos del FMLN, era el gobierno de Mauricio Funes, si mal no me equivoco, la misma persona dice, por Dios santo, ya ni sé cómo llamarle a esto que está pasando en El Salvador. Se refiere a la cantidad de muertos diarios que habían entonces en El Salvador. Ahora, es opositor del presidente de la república. Ya se le olvidó que clamaba por una seguridad, por una mejor seguridad en El Salvador. Vean de quién se trata. Nadie está a salvo ni en el resguardo total. Ni ustedes ni yo sabemos si vamos a regresar la noche, ni la policía tampoco. Y eso le pasa a cualquiera. El Salvador se ha convertido desde hace ya algunos años en un país bien violento. Es decir, en el 2013, la tasa, la tasa total, pues, o sea, del 2013, era de 43.7 por 100.000 habitantes. Pero se dan cuenta que hemos vuelto a subir a 68.6. O sea, 68.6 por 100.000 habitantes es una de las tasas más altas del mundo. No le podría decir cuál, cuál puesto llevamos. Así eran esos días en El Salvador. Eso es lo que no hay que olvidar. Eso es lo que hay que echarse en la cartera y continuar recordándolo siempre. Porque podemos dormirnos en los laureles. Podemos de repente, bueno, podemos calmarnos, relajarnos. Y eso no está bien. Hay que siempre recordar de dónde venimos. Y fíjense ustedes. Entonces, hoy Miguel Fortín Magaña, pues, ataca al gobierno de Nayib Bukele. Hoy Miguel Fortín Magaña critica el régimen de excepción. Después de que él decía, por Dios santo, yo no sé si voy a llegar vivo. No sé si los policías van a llegar vivos. No sé si nosotros aún encerrados en la casa vamos a tener tranquilidad. Yo creo que él debería de ver ese video. Cambiando de tema, quiero decirles, miren, por favor, no bajeré en el periodismo en El Salvador, hombre. O sea, miren, tengan un poco de respeto a los sets. Tengan un poco de respeto a esta profesión. Hoy resulta que en el programa TVX de Julio Villagran, bueno, miren, pues, Cocolito estaba entrevistando a Anabel Belloso. Que, por cierto, Anabel Belloso se refirió justamente a la intención que tiene el expresidente Mauricio Funes de buscar una reelección. Oiga usted, de buscar una vez más la presidencia en el año 2009. Pero en eso no me voy a meter porque yo sé que ustedes de este señor, del expresidente Mauricio Funes, no quieren saber nada. Es que yo ya lo dije. Mi último video, sinceramente, tuvo, ¿qué? Treinta mil vistas, cuarenta mil vistas. Cuando los videos, cuando los programas de su servidor andan de ochenta mil para arriba. Entonces no me voy a meter con eso, ¿no? Ya el hombre ya externó su deseo de volver a saquear el país. Miren, lo que sí me molesta es que pongan a este señor a entrevistar, hombre. O sea, que le tengan tanto irrespeto al periodismo en El Salvador. ¿Cómo es posible que este tipo esté haciendo las veces de entrevistador? Es que tengan, por favor, un poquito de consideración. Les voy a poner un segmento de la entrevista que le estaba haciendo Anabel Belloso para que vean realmente, no, si el tipo, como no quedó de diputado y como no tiene trabajo ahora, bueno, está tratando de usurpar funciones, tratando de usurpar profesiones en El Salvador. Señores de la APES, pronúnciense. Digan que esto es indigno. Entonces, ¿tú le potencian esa candidatura? ¿Y crees que el FMLN se puede beneficiar de esa absolución también? ¡No, maitro amado! ¿Por qué hacen eso? Ya es suficiente que Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, les dijeran periodistas. Les dijeran que eran periodistas. La verdad es que no eran periodistas. Miren, periodista es el que se gradúa de la profesión o si no, mejor quitemos la profesión. Lo que hacen ellos es las veces tratar de hacer el papel de un periodista, pero no son periodistas. Ya, por favor, tengan un poco más de respeto. No le vuelvan a dar espacio a este señor para que haga una entrevista, por Dios santo. Sinceramente, da lástima. Da tristeza. Ahí es donde estos señores de la APES y no sé quién es más de Cristosal y Chistosal y no sé qué chingaderas más deberían de pronunciarse y decir, mire, por favor. Por favor, sinceramente. No, hombre. Es un desprecio. Vaya, vamos a las informaciones. ¿Quieren ustedes escuchar, saber qué es lo que se está llevando a cabo en contra de Rodolfo Parker en un tribunal de nuestro país? No, ni merda. No quieren. No, hombre, ¿cómo no? Quiero informarles. Yo quiero informarles. Vaya, es cierto que estos tipos que están siendo juzgados no están en el país. Es cierto que nos queda aquel sabor de que de repente alguien les avisó que se fueran, que alguien les echó una llamada telefónica y después de repente comenzaron los juicios. Es cierto que eso no está bien. O sea, como que juzgarlos así, pues, a distancia, juzgarlos en ausencia, como que no cuadra mucho. Pero vaya, de todas formas, es importante para que no vuelvan al país, para que sepan que no pueden volver al país, para que sepan que si vuelven van a ser capturados. Vean cómo la Fiscalía General de la República le está sacando todos los trapos al sol a este señor Rodolfo Parker. O sea, el tipo se repartía el dinero que le daba Casa Presidencial en la época de los gobiernos anteriores, se lo repartía a toda la familia. No, si es que vivía bien. Por eso es que no le encontraba ningún defecto al expresidente Mauricio Funes. Por eso es que amaba a los expresidentes anteriores, Rodolfo Parker, el que ando yendo, por supuesto, ya lo dijimos. El contundente mensaje del Estado está enfocado en combatir la corrupción desde cualquier óptica, sin importar la persona o a qué grupo político pertenezca. Rodolfo Parker figura entre la lista de los exfuncionarios que tienen cuentas pendientes con la justicia salvadoreña al no poder justificar más de 571 mil dólares, razón por la que es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. A él se le demanda en este proceso por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la sesión de prioridad de la Corte Suprema de Justicia por la suma de 571 mil 224 dólares con 39 centavos. En este caso de corrupción también se encuentra involucrado su grupo familiar como su esposa Cristina de Parker, quien no ha justificado la suma de 521 mil dólares. Además de su hijo Andrés Parker por 967 mil dólares, sus hijas Sofía Parker con 81 mil 401 dólares y Katia Parker con 169 mil 97 dólares. Cristina Wey de Parker, a ella se le demanda por 13 irregularidades, a su hijo Andrés Rodolfo Parker Wey por 39 irregularidades, hija del funcionario Sofía Cristina Parker Wey por 4 irregularidades y finalmente su hija Katia Renate Parker Wey por 8 irregularidades. Las irregularidades están vinculadas a una serie de gastos en la compra de varias propiedades y artículos para la comodidad de la familia. Corresponden a los rubros de adquisición de vehículos, pago a préstamos de adquisición de vivienda, pago a tarjetas de crédito y consolidación de deuda. En total, la suma que debe justificar todo el grupo familiar del exdiputado asciende a los más de 2 millones 311 mil dólares. Ojalá algún día estos tipos de verdad estén en El Salvador, pero amarrados. Ojalá que algún día realmente no solo conozcamos que fueron sentenciados a 15 a 20 años de prisión, sino que sepamos que fueron detenidos por Interpol y extraditados a El Salvador. Ese día el pueblo salvadoreño va a hacer fiesta. Miren, por cierto, yo no entiendo. Ahí sí estoy bastante confundido. Volviendo al tema rápidamente, un flashback. Yo no sé por qué el expresidente Mauricio Funes dice que puede ser candidato a la presidencia y que no tiene órdenes de captura, pues. Si entiendo que ya hay fallos en contra de él, sería bueno que haya un poco más de explicación. Mañana me voy a tomar la tarea nada más de investigar eso. Pero yo creo que si tiene condenas, ya Mauricio Funes no podría ser candidato a la presidencia de la República. Podría ser candidato de los reos de ahí, del SECOT o de Mariona, tal vez. Adentro. Dos años de régimen de excepción es una decepción para todos los salvadoreños, ¿verdad? Estos energúmenos siguen criticando y despotricando. Pero miren, otros países están viendo El Salvador como ejemplo. Una delegación de Chile se encuentra en El Salvador justamente para estudiar cómo hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, para bajar los homicidios en El Salvador. Justamente para saber qué mecanismo, qué herramientas jurídicas y legales utilizó el presidente de la República para poder detener a esa cantidad de personas y detener la delincuencia en El Salvador. Vean ustedes cómo es la cosa. Pues Chile se supone un país desarrollado. Ahora viene a pedirnos consejo a nosotros, a los salvadoreños, a preguntarle al Gabinete de Seguridad cómo hicieron para detener la delincuencia. O sea, si hay alguien que no aprecia eso, si hay alguien que no ve en esto una acción importante, miren, por favor, hombre. Tremendo esto que países suramericanos como Chile, como Argentina, se estén fijando justamente como Ecuador, se estén fijando. Busquen el mecanismo, implementar el método de Nayib Bukele en esos países. Es que eso no es alabar al presidente, eso no es echarle flores al presidente, esa es la verdad. Y ahí no están los datos, pues. Ahí no están los videos de gente que está viniendo a ver cómo hizo el presidente. Por eso es que hay también senadores de los Estados Unidos que han cambiado la visión del presidente de la república. La visión que tenían antes de Nayib Bukele, el mismo gobierno de Estados Unidos, hoy tiene otra percepción. Aun cuando los demócratas no lo dicen abiertamente, hoy tienen otra percepción de Nayib Bukele, que los está convenciendo, prácticamente los ha convencido. Pero bueno, importante eso. Claro, los desmuelados siempre siguen cuestionando el régimen de excepción. Dos años de régimen de excepción es una decepción para todos los salvadoreños, ¿verdad? Nos están robando la libertad, nos están robando la democracia, estamos ante una dictadura que realmente es un crimen organizado el que tenemos en el país, ¿verdad? Eso es lo que hay, y una dictadura de crimen organizado. Es lo que tenemos. Así es. ¿Qué más podemos esperar de este tipo? ¿Qué más podemos esperar, digo, de esta oposición? Si ya dijimos que no han bajado el canasto todavía. Siguen tirando piedras, pues. Pero bueno, les continúo informando. Señores, hoy se destruyó droga por 47 millones de dólares en El Salvador. Droga incautada en diferentes operativos. Esto es lo que le gusta a Estados Unidos. Por esto, el gobierno de Estados Unidos ha cambiado bastante la visión del presidente Nayib Bukele. Más de 47 millones de dólares en droga, destruidos hoy en El Salvador, en un operativo obviamente supervisado por la Fiscalía General de la República, por la Policía Nacional Civil, por la Fuerza Armada, y bueno, y los juzgados especializados que en determinado momento han tenido acceso a esta cantidad de droga que ha sido decomisada en diferentes operativos. De lo cual, nosotros hemos estado informados también a través del presidente de la República, Nayib Bukele, y a través de la plataforma de Romeo Lemuñoz. La incineración de droga en esta tarde ha sido en coordinación con la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de San Salvador y Santa Ana, en coordinación también con la Policía Nacional Civil, División Antenarcótico, donde la destrucción es en cuanto a 1,902.544 kilos de cocaína y 63,560.289 gramos de marihuana. Todo por un valor económico que alcanza la cantidad de 47,902,414.88 dólares. Bueno, pues les agradezco que hayan estado una vez más con Romeo Lemuñoz, señores. Llegamos al final. Pasen buenas noches, que disfruten con su familia y nos vemos el día de mañana. Es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!